La segunda carta a los corintios 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 Y yo estoy seguro que la mayoría hemos fallado más de una vez este examen. Por ejemplo, cuando el doctor le dice que se va a morir, está teniendo un examen en su fe. Y usted le cree al médico o le cree a Dios. A Dios. Por lo cual estamos orando y entonces ahí empezamos a dudar como que fallamos el examen. Porque nuestra fe, hermanos, tiene que pasar ciertos exámenes. Y yo no sé si usted alguna vez ha reprobado este examen. Hace tiempo, yo no sé si usted se acuerda, pero hace tiempo les compartí. Ve que siempre me siento en esa silla. Y ya cuando me iba a tocar el momento de venir a predicar, tenía que empezar a mover los pies. Porque sentía que no me iba a poder levantar. Y oía claramente en mi oído el ataque de Satanás que decía, vas a tener que predicar en silla de ruedas. Estaba siendo aprobada mi fe. Gracias a Dios que pasé el examen. Porque si no, quién sabe que hubiera sido de mí. Y más que aún no hemos reprobado este examen. Los discípulos lo reprobaron. Y cuando estoy hablando de los discípulos, no estoy hablando solamente de los apóstoles. Estoy hablando de toda la multitud que estaba alrededor de Jesucristo. Y hay un ejemplo en el cual yo me quiero enfocar el día de hoy. Hermanos, porque esto tiene una enseñanza bien tremenda. Acerca de que cuando fallamos el examen, entonces nuestra vida está en peligro. Entonces no estamos agradando al Señor. Y entonces, Satanás que Jehová lo reprenda, nos puede ganar la batalla. Nos puede hacer que bajemos del marco de la fe. Y es ahí donde podemos perecer ahogados por los problemas de la vida. Hay un ejemplo que me encantó, hermanos. Y estas son escrituras como las mira, las mira, las mira. Y no es el momento a veces que Dios le trae revelación. Pero el Señor le trajo una revelación tremenda. Y en el Evangelio de Según San Juan, capítulo 20. Vaya conmigo, por favor. Y miremos lo que dice esta porción ahí. Ahí se le hace un examen de la fe a una mujer llamada María Magdalena. Capítulo 20. Vaya, por favor, conmigo al capítulo 20 del Evangelio de Según San Juan. ¿Estamos ahí? Capítulo 20 de Según San Juan, versículo 5, perdón, 20, versículos 11 y 15. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vaya poniendo mucha atención a lo que va leyendo, por favor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué dice? Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hasta ahí nada más. Deténgase ahí, por favor. María Magdalena no era cualquier mujer, hermanos, en este momento. Aunque la Biblia o algunos predicadores a veces la hemos asociado con aquella mujer que se supone que la hallaron en el pleno acto del adulterio. Aunque la hemos asociado en otros niveles. La Biblia dice que era una mujer de la cual Jesucristo había expulsado siete demonios. Escuche esto. Esta María, María Magdalena, es una de las mujeres que prácticamente fue testigo ocular de todo lo que pasó Jesucristo cuando lo iban a crucificar ella en sus oídos. O ella decidió, lo escuchó cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte. Lo escuchó ella. Pero aquí hay algo bien importante. Como Jesús tenía el círculo de personas que andaban alrededor de Él, entonces me ponía a pensar, el Señor traía a mi mente cuántas veces el Señor Jesucristo les predicó. Y les dijo, sépanse que yo voy a morir, pero les garantizo, les doy ahora mi palabra. Esta es la promesa, tercer día me voy a levantar, voy a resucitar. No sé cuántas veces Jesucristo les haya predicado esto. No lo sé. Pero resulta que Jesús muere, o sea, lo crucifican. Y la primera que llega al sepulcro fue María Magdalena. María Magdalena, hermanos, tenía que ser probada en cuanto a su fe, por decirlo de alguna manera. Miren lo que dice el versículo, el versículo 1 del capítulo 20. Vaya conmigo y aquí vamos a entender algo muy importante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Lea de duro ahí, por favor, ¿qué les dijo? ¿Qué dicen, hermanos? Se ha entiatado, este es el mensaje de ella, cuando llega al sepulcro, ella llega a aquel lugar y verdaderamente Jesús ya no estaba ahí. Verdaderamente Jesucristo había resucitado, pero el mensaje de María no fue cuando vio el sepulcro limpio, cuando ya no había nadie ahí. Ella corrió a buscar a Pedro, corrió a buscar a Juan, y cuando llegó no les dijo, ha resucitado, ¿verdad que no les dijo eso? ¿Qué les dijo? Había escuchado el mensaje, pero no lo había creído, hermano. Había escuchado que Jesús les había dicho, voy a morir, voy a dar mi vida, me voy a levantar al tercer día. Pero cuando ella llega al sepulcro, ella no regresa diciendo, oigan, Jesús resucitó. Ella llegó diciendo, alguien ha agarrado el cuerpo del Maestro, y se lo ha llevado, vamos a buscarlo, porque no sabemos dónde está. Tú no, hermanos, no creyó, porque si hubiera creído, hubiera regresado diciendo verdaderamente lo que Jesús nos dijo, de verdad se cumplió. Él ha resucitado porque el sepulcro está vacío, pero ella dijo, no, se lo robaron. ¿Cuánto creen que Jesús resucitó? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad lo creen? Hermanos, María estaba hablando lo incorrecto porque no había creído. Si marcamos los tres días de 24 horas, 72 horas después de su muerte, ya no creían en el mensaje de la resurrección. Estaban reprobando el examen. Porque si usted lee los otros evangelios, usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando la mujer, después de que lo encuentre, le dice que vaya, y ella va, y entonces le dice, ha resucitado, dice la Biblia, que no le creyeron. Y si habláramos de los tres días bíblicos de 12 horas, son 36 horas. Quiere decir que, hermano, la fe que los discípulos de Cristo, no solamente los apóstoles, pero todos los discípulos, solamente le creyeron a Jesús mientras lo miraban, mientras Él hablaba, mientras ellos visualmente tenían contacto con Él. Le creían, pero cuando Él muere, la fe de ellos es reprobada de tal manera que en algún momento Jesucristo los reprende y les dice, incrédulos, porque no han creído. Y aquí hay algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Es que María cuando llega y está mirando al sepulcro, de acuerdo al evangelio de San Juan, mira a los ángeles, le preguntan, hablan con ella y ella está, hermanos, mirando, está tan atenta, mirando al lugar donde no estaba el cuerpo. Y posiblemente, sus pensamientos estaban tan confusos, que ella ni siquiera le puso atención, que estaba hablando con ángeles. Y va más allá todavía. Porque se levanta Jesús, le está hablando el maestro, el maestro le dice, ¿por qué lloras? Y ella sencillamente le contesta, porque se han robado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y luego lo que es peor del asunto, viene y le dice, Señor, si tú me lo has llevado, por favor, por favor, dime, ¿a dónde lo llevaste? Yo lo voy a ir a traer. Mire, Jesús le estaba hablando y ella no se daba cuenta que estaba hablando con Jesucristo. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, hermano. Ya no tenemos por qué estar mirando al sepultro vacío. Jesucristo ya no está en el sepultro. Jesucristo se ha levantado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está a la vientra del Padre y procediendo por nosotros. Esto es lo que el Señor, hermano, nos está diciendo. El sepultro puede tipificar o puede, hermano, sencillamente compararse. Aquellas cosas que nos roban nuestra atención, que nos desvían de la mirada de Jesús. Mientras usted esté mirando los defectos de los demás, usted no va a poder creer, hermano. Usted no va a poder crecer. Mientras usted esté mirando el caminar de los que andan mal y los está juzgando y los está condenando, usted no está mirando a Jesucristo. Usted está mirando los errores, las equivocaciones de los demás. Y mientras su mirada esté ahí, aunque Jesús le esté hablando, difícilmente se va a dar cuenta que es eso. Por eso es importante que hoy, en esta noche, nosotros, hermanos, creamos que de verdad Jesucristo está con nosotros, que de verdad Jesucristo nos habla cada día a través de la palabra, ¿sabe? A veces, en la mañana se hablaba, el hermano estaba diciendo que sea un niño, hermano, lee un versículo, vamos a creer porque es palabra de Dios. Y a veces, no oímos la voz de Jesucristo, porque estamos mirando al niño. El viernes tuvimos un servicio diferente. Y muchos miraron a quien predicaba, pero no escucharon la voz de quien hablaba. Y cuando usted mire, hermano, a quien predica y no escucha a quien está hablando, usted nunca va a dejar de estar en el mismo lugar, postrado, llorando y buscando a Jesús. Cuando Jesús le está hablando, ni siquiera se va a dar cuenta que es eso. Esta mujer lo estaba confundiendo con el hortelano, con el jardinero. Estaba hablando con ella, pero ella no entendía que era Jesús de Nazaret, el que le estaba hablando. Ella decía, bueno, tú me estás hablando, pero si tú eres el jardinero, si tú te lo llevaste, si te diste cuenta, quien se lo vino a llevar de aquí, por favor, déjame saber. Hermano, no hay que buscar a Cristo aquí en la tierra. Jesucristo está en el reino de los cielos. Hay que dejar de mirar el error del hermano para poder mirar a Cristo. Hay que dejar de oír al jardinero para oír la voz del que está sentado a la diestra de Dios Padre. Notemos esto. Muchos, muchos cristianos no crecen por eso, hermanos. Porque Jesucristo les está hablando. Pero siguen mirando al sepulcro. Y mientras nosotros miremos al sepulcro, en vez de mirar a Jesucristo, nuestra fe seguirá siendo reprobada. Nada más por eso, hermanos. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. ¿Por qué se alejan de la iglesia? Porque tienen la mirada puesta en el hombre. ¿Por qué condenan a los demás? Porque tienen la mirada puesta en el hombre. Y no existe un solo cristiano que no se equivoque. Que no tenga errores. Pero no vamos a poner la mirada en ellos. No vamos a estar llorando. ¿Saben? Dicen, o a veces decimos, que es muy difícil ser cristiano. Pero es más difícil ser mundano. ¿O no es cierto? Viene tan tranquilo que estamos aquí, hermanos, escuchando la palabra. ¡Aleluya! De no ser así. Posiblemente, como ves, domingo todavía, aquellos que eran de larga carrera. Todavía estuvieran llevándole ahí los pips a las meseras. Estuvieran todos atarantados y mareados. Mañana amanecieran con la cabeza así. Que se les explota. ¿Qué es más difícil? ¿Estar sentado aquí, escuchando la palabra del Señor, dos horas? ¿O estar en una cantina, seis horas, bebiendo y drogándose? Entonces, ¿no es más difícil ser cristiano? ¿Es más difícil ser cristiano? Y cuando uno es esclavo del pecado, hermanos, uno no mira cómo el mundo lo trata a uno. Uno no se vuelve sentimentalista. Uno no dice, ya no voy a ir a esa cantina. Ya no le voy a hablar a mi compadre por el desprecio que me hizo. A veces allá afuera nos patean, hermanos. Nos golpean. Nos maldicen. Nos desprecian. Y somos fieles al pecado. Jesucristo nunca nos ha despreciado. Jesucristo nunca nos ha amaldecido. Jesucristo nos ha malo. De tal manera que Dios subía en el camario. Por amor a todos los que estamos aquí. Amén. Mientras estemos mirando en el lugar equivocado, hermanos, mientras estemos arrodillados delante de los problemas, ¿sabe qué? No vamos a avanzar. Iglesia, no te puedes arrodillar delante del orgullo. No te puedes arrodillar delante de tu problema. No te puedes arrodillar delante del mundo. No te puedes arrodillar delante de la crítica. Parado siempre de rodillas solamente para el Cristo de poder, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para nadie más. ¿Por qué no arrodillas delante de tu problema? Porque te falta fe. ¿Por qué te hincas delante de tus adversidades? Porque te falta fe. Hermano, la iglesia no está supuesta a estar hincada en los problemas. La iglesia debe estar puesta de pie, puesta de pie y doblar rodillas solamente del Rey. Delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores, delante de Él, nos vamos a orillar. Delante de Él, vamos a doblar rodillas, pero delante del adversario jamás. Amén, hermanos, de verdad, amén. Hay gente que está buscando al muerto. Jesucristo ya resucitó. Amén. Amén. Hice una llamada el día de hoy y le pregunté a alguien por qué no venía a la iglesia. Y puso todas las excusas salidas y por haber. ¿Saben, hermanos? Uno puede excusarse delante del hombre, pero nunca se puede excusar delante de Dios. Porque Jesucristo nos conoce a todos. Sabe lo que hay dentro del corazón. Sabe lo que estamos mirando. Sabe lo que estamos pensando. Y sabe las intenciones de cada uno de los que nos llamamos cristianos. Y si hay algo que yo creo que desagrada a Dios, es que hagamos cristianos que solamente creemos cuando miramos. Amén. Porque cuando estamos mirando, perdón, porque cuando creemos solamente porque estamos mirando, eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Hermano, la fe es cuando no miramos, pero creemos. La fe es cuando no sabemos, pero Dios dice camina y caminamos. Eso es fe. Todavía no lo he visto, pero tengo seguridad. Tengo certeza que Dios habló a mi vida. Y voy a hacerlo porque ha sido Él el que me ha ordenado. Eso es fe. Y es aquí donde muchas veces fracasamos el examen. Nos arrodillamos delante del problema. ¿Por qué te arrodillas delante del problema? ¿No le sirves a un Dios que venció a la muerte? Sí, aleluya. ¿Por qué te arrodillas en el problema matrimonial? No está de tu lado Jesús de Nazaret. Señor, hijo. ¿Por qué te afligas, hermano, de cosas que no te debes de afligir? Si el Señor está con nosotros. Yo entiendo que la muerte es difícil. Porque lastima. Pero nos tenemos que morir un día. ¿O no queremos estar con el Señor? Sí. Y no resulta como dice mi esposa cuando ella estaba testificando. Cuando viene el doctor y nos dice, ¿tienes esto? Nos afligimos ciertamente como carne, pero tenemos la esperanza. Vamos a dejar el cuerpo viejo. Y vamos a ir a recibir el que tenemos de reserva. Si usted siente contento con el cuerpo que usted tiene, está bien. Pero tenemos uno mejor en el reino de los siglos. En ese cuerpo ya no se nos picarán los dientes. En ese cuerpo ya no necesitaremos lentes. En ese cuerpo no habrá llantitas. En ese cuerpo ya no habrá arrugas. Porque ya no es un cuerpo material, hermano, nacido. De una relación entre hombre y mujer. Hermano, es un cuerpo glorificado que el Señor tiene para todo aquel que su fe permanece. A través de la vida, a través de las adversidades, a través de las circunstancias. Y hoy te recuerdo, no mires el problema. Mira a Jesucristo. Hoy te recuerdo, no mires las dificultades. Mira a Jesucristo. Crea en Él, hermano. Creamos en Cristo. Porque en esto se trata. De estos atractos, hermanos. No permitas que tu fe te la robe Satanás. Mire, regrese conmigo allí a Jesucristo, por favor. Perdona, Corintios. Vaya conmigo allá, Corintios. Mire lo que Pablo está diciendo cuando él dice, porque por fe andamos, no por vista. Ya estamos ahí. Verso 8, mire dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice? A ver, ¿qué dice el versículo 8, hermano? Pero confiamos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo de carne y presentes en el Señor. Pablo está diciendo, yo quisiera estar fuera ya de mi cuerpo físico para estar presente delante del Señor. Porque Pablo sabía, hermano, que al estar al lado del cordero, como en la clase de la escuela dominical, nos hablaba ya en Primera de Juan 3, en donde habla de la promesa que estaremos con el Señor. Le miraremos tal cual es, lo miraremos cara a cara. Son palabras de locura, pero esa es la palabra de Dios y yo la creo, porque Él es el que lo está diciendo. Él es el que lo está diciendo. Déles aplausos para la palabra. Luego dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle desagradable. Serle que, hermano, agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en la carne, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí viene, hermano, el asunto. ¿Cómo nos sentimos en cuanto a la fe? ¿Cómo se siente de su fe usted? ¿Cuántos se van para el cielo si no muriéramos hoy? ¡Amén! Porque esa es la promesa del Señor, hermano. La salvación del alma es verdadera. No es un cuento, no es una historia. Es verdad, hermano. En la mañana se nos mencionaba que millones se nos han adelantado. Y nosotros no le vamos a adelantar a muchos que vienen tras de nosotros. Pero no vamos a morir. Vamos a ir a morar con Jesucristo eternamente. Estas son palabras que nos desafían en la fe, hermano. Estas son palabras que nos desafían en la fe. Estas son palabras que el hombre natural no las puede entender. Yo tampoco las entendí el día que vine a los pies de Cristo. Pero dije, voy a intentarlo posiblemente. Será verdad. Años después he comprobado, hermano, que verdaderamente hay vida eterna. Hay salvación para el alma. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero nunca te va a ofrecer la salvación del alma. La salvación del alma viene a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La salvación es verdadera, hermano. Es verdadera. El problema es que muchas veces, en vez de mirar a Cristo, miramos otras cosas. Créanme, hermanos, que el mayor problema para nuestro crecimiento espiritual no es la falta de enseñanza. No es porque no haya palabra. No es porque no podamos tener una Biblia en la mano. Es porque no creemos en muchas de las cosas que dice la palabra de Dios. Es porque estamos mirando que si los hijos de fulano, que si las hijas de mengano, que si cómo vino vestido, que si cómo habló, que si cómo trae pelo, que si se pintó, que si no se pintó. Y eso nos está robando. Hermanos como María, que estaba mirando al sepultro, ya Jesús no estaba ahí, pero ella estaba de rodillas mirando hacia abajo llorando. ¿Sabes qué? Deja de llorar, deja de lamentarte, empieza a adorar al Señor, empieza a darle gloria, empieza a darle honra. Deja de mirar al hermano, deja de mirar a la hermana, deja de mirar los hijos del hermano, las hijas de la hermana y empieza a mirar la gloria de Dios. Empieza a llamar su nombre a decirle gracias, Señor. Entonces vamos a crecer, entonces vamos a caminar, entonces vamos a entender hermano, entonces vamos a pasar los exámenes y que vengan a nuestra vida. Cuando dejemos de mirar. Que no te distraiga nada. Yo entiendo que cuando estamos pasando por problemas, uno puede decir, uno puede decir, como usted no lo está viviendo. Pero todos hemos vivido diferentes situaciones y muy difíciles. Pero aquí estamos. Y no vamos a desmayar con la ayuda del Señor. Porque ya nosotros no somos de los que estamos mirando y buscando al muerto. Estamos buscando al que está vivo. Así que si usted vino a la iglesia el día de hoy, y se ha apartado, se había apartado, está pensando apartarse. Déjeme decirle hermano, que si usted se baja de ese barco de la fe, usted se va a ahogar y posiblemente su alma va a perecer. No es difícil vivir en fe hermanos. Nosotros lo hacemos difícil. Es que hermano, es difícil porque el músico que está tocando me cae. ¿Quién te mandó que estés viendo al músico? Acá vienes a ver al Rey de Reyes y Señor de San Luis. Te corraron al baterista del ataque. Pero si no vienes a ver al baterista. Vienes a ver al Cordero de Dios. Y usted puede decir, como María posiblemente hermano, está tan metido en mirar los defectos y los errores de los demás, que en mi cuenta se ha dado que Jesucristo está pasando por este lugar, está sanando, está haciendo milagros, está haciendo maravillas, está salvando, está perdonando. Y usted le tomó, le amargaron mirando los defectos de los defectos. Mira Jesucristo, mira Jesucristo, miremoslo a través de la fe. No dejes que tu fe mingue, no dejes que tu fe te la robe nadie. Hermano, no dejes que la fe, hermano, sea el examen que vas a seguir reprobando. Sí, lo hemos reprobado, pero no significa que lo vamos a seguir haciendo. Hoy estamos aprendiendo. Deja de mirar el sepulcro. Deja de buscar a Cristo entre los muertos, porque Él está resucitado. Verdaderamente, Él está resucitado. Y por eso nos da vida y salvación. ¿Cuántos tienen fe todavía? ¿Cuántos tienen fe todavía? ¿Cuántos tienen fe, hermano? Porque sabe que llegará el momento que nos vamos a presentar delante de Cristo. Y no habrá excusa. No existen excusas. El Señor nos confrontará y nos preguntará. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Y usando solamente una figura, una fotografía imaginaria? Si fuera así, no es que la Biblia lo dice, pero si fuera así. ¿Y qué? Si se prendiera un monitor, y en ese monitor apareciera una figura, y esa figura, el actor principal es usted o soy yo. ¿Y estamos aparentemente orando? Solo es una imaginación, hermano. ¿Estamos orando? ¿Pero estamos orando? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Que estábamos orando? ¿Que estábamos mirando a ver quién llegaba a orar? ¿O quién se levantaba? ¿O quién hablaba? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque eso es lo que nos roba a veces la bendición, hermanos. Que llegamos a orar, pero estamos mirando si el hermano fulano de tal llegó, a tales horas, para si no llega, cuando tenga la oportunidad de quebrárselo en la cara. ¿Usted nunca llega a orar? ¿Para qué me viene girando, hermano? ¿Perdón, es un ejemplo? Yo vi como que ya se tío a quitar los lentes. Saben, hermanos, esto es lo que daña la vida espiritual. Señor, aleluya. El estar mirando la basurita en el ojo del que está enfrente de nosotros, cuando posiblemente en nosotros hay una vida kilómetro. Un anuncio no parada. Yo sé que algunos me cayeron encima por lo del viernes. Pero miraron lo que Dios hizo el viernes. ¿Sí lo miraron? Porque a veces, hermano, por eso perdemos la bendición delante de Dios. Amén. Y no fue hasta que el Señor Jesucristo le dijo, María. Y ahí fue cuando ella despertó a mi hijo, Maestro. Pero hasta que ella, ¿no? Y a veces Dios nos está hablando. Y nos está diciendo, deja de mirar a los demás, mira tu vida. Tú dices que son hipócritas, ¿y tú quién eres? Tú dices que hablan mal de ti, ¿y tú de cuántos más abajo? Tú dices que son infieles, ¿y tú cuántos más haces a pecado? No hay muchos américos. Pero dijo el americano, that's okay. That's okay. Relax. Esto es lo que no nos deja crecer. Esto es lo que nos roba la fe, hermanos. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón para usted y para mí. Es tiempo de pasar el examen de la fe. Si vienen las adversidades, vamos a caminar sobre ellas. Si vienen las dificultades, vamos a caminar sobre las dificultades. Porque el que está con nosotros, no ha conocido la derrota. Él es, hermano, el campeón verdadero. El campeón de los campeones. Él sí es un verdadero triunfador. Jesús de Nazaret. Dijimos de justificarnos. ¿Por qué no viene a la iglesia? Ah, mi hermano, si viera. Si yo le contara al pastor, le dijeron que no se pusiera la mano en la voz y lo sigue haciendo. Por eso ya. Si yo le contara, hermano, lo que la hermana me dijo. No, si le contara. Cuando compré el talento. Estamos mirando en el lugar equivocado. Levanta tu mirada al cielo. Al autor y consumador. A él vamos a mirar. Él es el perfecto. Él es el excelente. Él es el que debemos de estar mirando. Y cuando nos demos mirando a él, no lo vamos a confundir con cualquier personaje. No vamos a creer que es el que está colgado en la pared, así con la cara, con la sangre dada. Porque el Cristo de nosotros no está muerto. El Cristo de nosotros no está colgado. El Cristo de nosotros está sentado a la diestra del Padre. Y está cediendo por todos nosotros. No dejes que te roben la fe, hermano. Problemas en tu matrimonio. No dejes que te roben la fe. Camina. Y sé que esto lo hemos hablado una y mil veces. Si tu mujer no quiere, camina. Si tu marido no quiere, camina. Si los hijos no quieren, camina. Si tu padre no quiere, camina. Pero lucha por tu salvación. Nadie me vino a decir esto de ti. Pero por ti lo estamos diciendo. Debemos de dejar de mirar, hermano, la basurita en el ojo del que está delante de nosotros. No dejes que el diablo te roga tu fe. ¿Alguien se acuerda cuando ha fallado en el examen de la fe? Ven. Yo he fallado, hermano. Ven, ven, ven. Yo he fallado muchas veces. He reprobado ese examen. Pero he tratado de aprender. Porque si el primer examen venían cinco preguntas. No soy como los del primero, hermano, que. No se enojaron porque los reprobamos, ¿verdad? No vayamos a hacer como hace tiempo. Alguien me llamó y me dijo. Hermano, usted que ha dado clases en la asamblea de Dios, ¿por qué no me consigue una hojita de graduación del tercer año? Y yo me sosté riendo y me dijo. No, le estoy hablando en serio. Y yo, pues, yo también me estoy riendo en serio. ¿Cómo quería, hermano? Imagínese. Ese es el tipo de fe que tenemos. Delante de Dios no vamos a decir. A ver, hermano, me lo voy a copiar. ¿Qué es lo que puso ahí en la fe para yo poder pasar el examen delante del Señor? Porque cada examen es individual y es muy personal. Usted sabe en qué le falla a Dios en cuanto a su fe. Esta noche quiero terminar solamente diciéndole. No cometamos el error que cometió María Magdalena. Ella estuvo. Primero, está muy bien. Pero malinterpretó porque erudó de lo que Jesús les había dicho. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y estoy seguro que el Maestro se los predicó más de dos veces. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Estoy seguro que Jesucristo se los dijo varias veces, aunque en la Biblia no aparece de tal manera. Pero estoy seguro que se los dijo más de una vez. Oye, quiero decirte hermano, ¿cuánto van para el cielo? Yo pensé que iban a tomar la iglesia, pero ¿cuánto vamos para el cielo? Si no estás seguro que vas para el cielo, significa que estás dudando. Posiblemente tu mirada esté puesta en tu sepulcro que fuiste a buscar y que está vacío, que no puedes hallar nada ahí. Porque Jesucristo está en el trono de su gracia. Yo voy a pedir que te pongas de pie en esta noche. Haz unos minutitos de silencio ahí y medita en dónde es que has fallado en cuanto a la fe al Señor. Si te regresaste para atrás, es porque fallaste el examen. Y hoy lo puedes venir a tomar y decirle Señor, reconozco que lo reprobé, pero lo voy a volver a tomar. Voy a seguir caminando, no me voy a regresar para atrás. Posiblemente mis amigos me jalaron para atrás y fue ahí donde mi fe fracasó. Pero hoy puedes venir y decirle Señor, voy a volver a tomar el examen. Haga de cuenta que eres como de esos jovencitos que andan apurados, surgidos por tomar su licencia de manejo, ¿verdad? Dicen que van y toman y si fallan el examen vuelven a ir otra vez, si fallan vuelven a ir otra vez y si fallan vuelven a regresar hasta que toman, hasta que pasan el examen. Así nosotros, si te apartaste hermano de la fe, no fue, no fue hermano por culpa de quien estaba delante de ti. Fue porque tu mirada estaba puesta en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado. Hoy puedes venir y decirle Señor, ayúdame a mirar como miras tú las cosas. Ayúdame a mantener mi mirada en ti y no en los hermanos. Porque esta es la realidad. Cada uno de nosotros fallamos muchas veces. Muchas veces. Pero Él está siempre dispuesto para perdonar. Y si hoy usted se siente que le ha fallado al Señor, atrévase a dar ese paso de reto para usted mismo. No hay nada más hermoso que ser humilde de corazón y venir de rodillas y decirle Señor, perdóname, quité mi mirada de ti. Pensé que quien me hablaba era el jardinero. Pensé que tú todavía estabas ahí en la tumba. Perdóname, 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 Señor, porque no me di cuenta cuando mi fe se murió. Ven, hermano. Nosotros no caminamos por vista, hermanos. Estamos caminando por fe. No por lo que mis ojos, carnales, miran. Porque si esto fuera así, entonces ya estaría muerto, hermano. Quiero decirle a mis hermanos que están ahí conectados. Si tu fe, hermano, ha sido herida, lastimada, si tu mirada ha sido puesta en las equivocaciones de tu cónyuge, en las equivocaciones de tus líderes, en las equivocaciones de tus familiares, en las equivocaciones tuyas que yo no sé que es lo que hemos vivido. Dios, hoy te quiero decir, vuelve a tomar el examen de la fe y dile, Señor, lo retrové, pero hoy lo vuelvo a tomar. No importa lo que hayas hecho. No importa que andas lejos estés del maestro. Hoy el Señor te llama a tomar nuevamente el examen de la fe. Apruebalo. Yo voy a orar por los que están ahí conectados. La iglesia ayuda a morar. Y si hubiera en esta noche alguien que quiere reconciliar su vida con Cristo. Venga, hermano, hágalo. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, por los amigos que nos están mirando a través de Facebook. Mira, Señor, posiblemente ya alguien que se encuentre enfermo ahí. Mando yo palabra de salud a su cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tócalo, Señor, haz un milagro sobrenatural para que si no crea a tu palabra, crea a tus poderosos hechos, Señor, que son justos y son verdaderos. Bendigo sus vidas en esta noche en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que está mirando a través de Facebook y todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le digo, repite conmigo esta oración, pero hágalo de corazón. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento delante de ti. Hoy te entrego mi corazón y mi vida. Ora todas mis rebeliones. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, diríjame. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. En esta noche si hubiera alguien en la iglesia. En esta noche si hubiera alguien en la iglesia que usted vino porque quizás dijo voy a ver qué es lo que sucede. Quizás usted dijo voy porque tengo esas ganas de ir. Pero es que Dios ya tenía una cita contigo hoy. No lo dejes esperando, ven a la tarde. Dile, Señor, si me provee la fe. Pero hoy quiero volver a tomar el examen. Estaba mirando en el lugar equivocado, pero hoy levanto mi mirada al cielo. Dame la oportunidad de volver a tomar este examen. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Especialmente usted que venía a la iglesia y se ha faltado. Especialmente usted que le ha dado más prioridad a otras cosas que al Señor. ¿Quieres venir?